Buenas tardes, el tema que nos corresponde revisar hoy es el de singularidades, ceros, residuos, es un tema que es la continuación o la culminación de todo lo que hemos venido haciendo con series de Laurent y por otro lado, integración compleja, que vamos a empezar a ver este tema, es muy bonito, es simplemente tomar los conceptos que ya tenemos de los reales y extenderlos un poquitito a complejos. Pero con mucha potencia que sale por ahí debido a que son complejos. Entonces, bueno, primero sí quiero revisar un poquito el concepto de singularidad, que son singularidades, en particular polos y singularidades esenciales, después acoplado a que son puntos regulares y una clase particular de puntos regulares que son los ceros, para revisar el concepto de residuo. El residuo lo vamos a necesitar particularmente en integración compleja, pero necesitamos primero revisar unos conceptos básicos de integración compleja, que es lo que vamos a ver aquí. Los residuos los usamos entonces la próxima lección, que los vamos a usar particularmente en integrales de contorno, pero aquí vamos a ver integrales de contorno primero en el concepto básico y después nos metemos con residuos la próxima lección. Bien, en particular una singularidad vamos a llamar a un punto en una función de variable compleja donde la función no es analítica. Y por lo general, no es necesario, pero por lo general eso, ese no analítica significa que la función tiende a infinito. Típico caso cuando estamos aquí en algo así, z menos p, entonces p es lo que llamaríamos una singularidad, porque si z es igual p quedamos aquí en un 1 entre 0, eso tiende a infinito. Podríamos tener otro tipo de singularidades, pero son un poco más difíciles de construir, en donde simplemente lo que pasa es que la derivada por diferentes lados no es la misma en un punto en particular. Y en ese caso entonces también hablamos de que no es analítica y ahí tendríamos una singularidad. En general singularidad son puntos donde las cosas se comportan extraño, no como usualmente queremos que se comporten, que usualmente queremos que sean analíticas, o sea que tenga derivada en los puntos. Ok, para poder decir qué tipo de singularidad es un determinado punto, lo que vamos a hacer es desarrollar la función como una serie de Lorentz. Ok, o sea vamos a decir f de z, tiene su serie de Lorentz, que va a ser una suma desde n igual menos infinito hasta infinito de c sub n por z menos z sub 0 a la n. Ok, y entonces cuando hacemos esta definición de serie de Lorentz, donde vamos a usar como región de convergencia la región que tiene a z 0 como punto límite, esto es importantísimo, o sea, yo quiero analizar algún punto en particular, donde siento ahí la función se comporta extraño. Entonces yo tengo que centrar la serie en el punto que quiero analizar. Ok, o sea la serie entera va a ser solo para analizar este punto z 0. Ok, y me va a dar información solo de z 0, de nadie más. A pesar de que la serie es infinita y que valga en otros lados, esa serie me va a decir información de z 0, pero solo si voy a usar como región de convergencia alguna que tenga z 0 como punto límite. ¿Qué era eso de punto límite? Yo lo tengo por aquí, dibujito, ¿qué hice? No, no tengo el dibujito. Pero bueno, vamos a hacer el dibujito. Entonces, recuerden que punto límite es cuando yo me puedo acercar a z 0 por cualquier dirección. Ok, entonces tengo que escoger alguna región de convergencia que tenga z 0 como punto límite, aunque la función no converja ahí. O sea, pero lo importante es que yo tenga ese punto como punto límite. Entonces, cuando yo hago esa serie, ¿cuántos términos tengo yo en la parte principal? Me dice mucho de qué tipo de punto es z 0. De hecho, entonces, voy a decir que es punto regular si solo tengo parte analítica. Recuerden que parte analítica es otro nombre que le damos a la parte de Taylor. O sea, todos estos coeficientes de aquí en adelante es lo que llamamos parte analítica o parte de Taylor. Parte analítica o parte de Taylor. Y si yo solo tengo esos términos, hablo de un punto regular. O sea, es un punto donde la función se porta bien. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, tengo aquí 1 entre z menos 5. ¿Quiénes son puntos regulares en una función que es z menos 5? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo meto aquí un 0? ¿Cuánto vale la función? 1 entre menos 5. Exacto, 1 entre menos 5. Quiere decir que 0 es un punto regular. Se porta re bien la función ahí. El 1 se porta re bien. El j se porta re bien. O sea, todo el mundo se porta re bien. El único punto que no se porta bien, ¿quién es? 5. 5, exactamente. Entonces, todo el conjunto C, excepto el 5, son puntos regulares. En este ejemplo. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Entonces, cuando yo lo que tengo es un número finito de términos, en la parte principal, o sea, digamos que tengo solo este. Entonces, yo digo que tengo un polo. ¿Ok? ¿Y cuántos términos en concreto tengo yo en la parte principal? Me dice el orden del polo. O sea, si solo tuviera este término aquí, yo tendría un polo de orden 1. Si tengo un a sub menos 2 entre z menos z sub 0 al cuadrado, entonces yo tendría un polo de orden 2. Etcétera, etcétera. Ok. Entonces, bueno, esto de tener términos, tengo que ponerlo entre comillas, porque en realidad lo que me interesa es cuál es el... Hay dos formas de decir esto. ¿Cuál es el menor exponente si tengo esto así como negativos? ¿O cuál es el mayor exponente en la parte principal si los tengo así como cocientes? Entonces, el numerillo más grande que me salga aquí es el orden del polo. O sea, yo puedo tener una función... Vamos a intentar meter aquí una página en blanco. Yo puedo intentar, o yo puedo tener una función cuya serie del Lorentz es algo así como 5 entre z menos 3 a la 4, más 6, más 10 por z menos 3 a la 8, más 1 por z menos 3 a la 10, menos 1 entre 256 por z menos 3 a la 25, y así, cualquier cosa. Digamos que estos nada más se van convergiendo hacia 0, para tener una región de convergencia que tiene al 3 como punto límite. Ok. Entonces, ¿qué orden tendría esta función? O sea, ¿qué orden de polo sería 3 en este caso? 4. Sí, exacto. O sea, orden de polo en 3... Me enredo, me enredo. ...4. O sea, este es a dónde está el polo. Ok. Yo voy a tener aquí... Yo voy a tener aquí en 3... Un punto mal portado, de hecho tiene parte principal. Vean que si yo meto aquí 3 en esta función, toda esta parte sería 0, y me queda que esto es 6 más infinito. Entonces ahí esa cosa de fijo no va a ser analítica. Ok. Aquí como tengo una serie de Taylor convergente, yo sé que... O sea, eliminando este término mal portado, todos estos términos sé que van a converger aquí. Entonces tengo al 3 como punto límite. Y el orden de este polo va a estar asociado a... ¿Cuántos términos en la parte principal tengo? Yo puedo decir que tengo 4 términos. Este, el que está en menos 3 multiplicando por 0, el que está en menos 2 multiplicando por 0, el que está en menos 1 multiplicando por 0. ¿Sí? O sea, no importa que aquí tenga ceros multiplicado a 1 entre z a la algo. Lo importante es que aquí ya tengo un término. Z a la 4. Por eso es de orden 4. Entonces el orden de polo en z a 0 igual 3, digamos, o en z igual 3, es 4. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Sí. Porque en las prácticas de examen hay un montón de preguntas al respecto. Ok. Para el caso particular en el que tenemos infinitos términos en la parte principal, ahí hablamos de singularidad esencial. Que son unos, son los números peor portados que ustedes se puedan imaginar. Veamos algo bonito en los polos. De nuevo, acabo de decir que el número de términos que tenemos aquí es el orden del polo. ¿Qué pasa si yo multiplico exactamente por un z a menos z a 0 a la orden del polo? Ok. Devolvámonos aquí. Yo tengo esta cosa. ¿Qué pasa si yo multiplico eso por... Por decirlo así, yo hago f de z a y la multiplico por z a menos 3 a la 4. Ok. Yo voy a multiplicar eso por z a menos 3 a la 4. Entonces me queda 5 más 6 por z a menos 3 a la 4. Más 10 por z a menos 3 a la 12. Más z a menos 3 a la 14. Menos 1 entre 2 es 56 por z a menos 3 a la 29. ¿Todos de acuerdo? Y ahora hago el límite de esto cuando z tiende a 3. ¿Qué me va a dar aquí? 5. 5. Porque todo el mundo se hace 0, ¿verdad? Entonces me queda 5. Ok. Precisamente por haber llegado aquí, yo este 5 sabría que al hacer esto... Yo estoy lidiando aquí con un polo de orden 4. ¿Qué pasa si yo me hubiera equivocado de orden? Digamos, esta es una prueba que estamos haciendo para ver qué orden de polo tendría yo. ¿Qué pasa si yo me equivoco y le digo z a menos 3 a la 3? O sea, me equivoco. Digo, uy, no, el orden es menor de lo que es, pero yo... O sea, yo sospecho que en 3 hay un problema. Entonces voy a ver si eso es un polo. Entonces estoy haciendo esto. Entonces hago igual al límite cuando z tiende a 3 de z a menos 3. Entonces eso sería el límite cuando z tiende a 3 de... De nuevo, vamos a la función original. Voy a hacerlo más chiquito porque ya no veo. Sería, al multiplicar aquí por... Eso me quedaría z a menos 3. Más 6 por z a menos 3 a la 3. Más 10 por z a menos 3 a la 11. Más, etcétera, etcétera. Ok, pero ¿cuánto me dio eso? Eso me va a dar infinito. Exacto. Ok, entonces si me equivoco y uso en esta prueba de verificación del orden del polo, uso un orden menor, me dio infinito. ¿Cuánto me daría si más bien escojo algo mayor? Le daría 0, ¿no? Exacto. Me debería dar 0. ¿Lo ven todos? Si yo hiciera aquí más bien z a la 3 de z a menos 3 a la 5. Entonces ya aquí me quedó que sería igual límite cuando z tiende a 3 de 5 por z a menos 3. Es que esa no es la original, perdón. La original es esta que está aquí arriba. Entonces me quedaría así, 5 por z a menos 3. 3 más 6 por, sería 5 más 8 a la 13, más etcétera, etcétera. Y cuando hago este límite, de todo el mundo dio 0. ¿Sí? Entonces, si les queda claro eso es lo que dice aquí. Si yo hago esta verificación, con el orden correcto del polo, llego a un número finito, que sería exactamente el coeficiente que me multiplica al término, bueno, en esta configuración, al término de exponente más grande en la parte principal. Pero, si yo soy muy conservador y uso un orden de polo más pequeño, esto me daría infinito. Y si soy demasiado pesimista y digo que el orden es muy grande, entonces más bien llegaría a que 0. Entonces, si esto me da 0, yo sé, ups, me pasé, tengo un polo de orden mayor. Y si pongo un número muy chiquitillo y me da infinito, entonces, ups, el polo tiene que ser mayor que eso. A veces, si uno no sabe si tiene una función rarísima, uno tiene que empezar a intentar acorralar eso. A ver si eso es un polo o no es un polo. Ok, ¿tienen preguntas con esto de los polos? Vamos a ver colores. Si recuerdan cuando, perdón. Yo, yo he quedado con una duda. Bueno, es que yo había visto su ejercicio, su video viejo. Y a mí, yo entiendo eso, que la parte principal con números finitos, pero para determinar un polo, uno sabe que es básicamente el que está abajo. Pero lo que no me queda claro es con la singularidad, porque puede que sea un polo, ¿verdad? O sea, la singularidad puede ser polo o singularidad esencial. Las dos son singularidades. Tanto un polo como una singularidad esencial son singularidades. La diferencia entre polo y singularidad esencial es que la singularidad esencial tiene infinitos términos y el polo tiene finitos términos. Pero tenga mucho cuidado con eso que me acaba de decir, de que uno dice que el orden es fácil, no siempre. O sea, por ejemplo, si yo le digo aquí, el coseno de pi z entre z menos un medio a la tres. Uno podría decir, este es un polo en un medio de orden tres. No, porque también en un medio el coseno se hace cero. Entonces ahí es un orden menos uno, digamos. El orden sería dos, sí, de hecho. Aquí porque yo sé, porque yo sé que el coseno se comporta con ceros de orden uno, digamos. Entonces un cero de orden uno va a cancelarme a un polo aquí abajo. Pero de hecho, estas funciones pueden ser todavía más raras. O sea, si les aparece a ustedes por ahí una de estas funciones rarísimas de gama, zeta o no sé. O sea, estas funciones que es como la generalización del factorial, pero ya en números complejos y esas cosas. Esta cosa tiene unos ceros. Si yo les pongo aquí un polo así aparente en alguno de esos lados que se comporta raro, está quien sabe con qué orden le va a quitar a usted polos. Entonces, ¿qué tendría que hacer uno? Sí, exactamente eso que yo creo que esto, digamos que fuera de orden dos para probar. Uno tiene que hacer eso. Ok. Sí. Para ver qué le da. Y aquí ustedes podrían hacerlo. Por ejemplo, esto lo podrían sacar por l'hôpital. Si usted hace límite cuando zeta tiende a un medio de coseno. Ah, perdón, se me olvidó lo más importante. De zeta menos un medio. Digamos que yo estoy diciendo que esto es de orden dos. O sea, ese es mi bateo. Bueno, hagámoslo exactamente como les acabo de decir. Digamos que yo bateo mal y les digo que es esto. Sí, entonces este se cancela con este y esto me da cero. ¿Y qué dijimos que era el diagnóstico cuando eso me da cero? Que era menor. Exacto. Eso implica que entonces el polo, orden, tiene que ser menor que tres. Ok. Bueno, entonces si ahora lo intento con orden dos, entonces eso sería coseno de pi zeta entre zeta menos un medio a la dos. Y por l'hôpital tendría que derivar, ¿cierto? Porque ahora se me hacen cero ambos. Este y este. Entonces tendría que derivar. Derivada del coseno. Y derivada la de abajo. Y aquí me salió algo que no me gustó. Porque aquí llegué a infinito, ¿verdad? Ah, no, llegué a... No, sí, llegué a infinito. Ups. Profe. Por ahí no era. Pero como al revés está multiplicando por un zeta menos un medio. Ah, cierto, 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 muchas gracias. Y abajo está el cubo, sería así. Sí, sí, cierto. Ya, ya ahora sí me estaba dando un problema de disonancia cognitiva. Porque yo sé que ese es... Que ese tiene que darme, que es un polo de orden dos. Entonces, ok, la derivada de aquí abajo sería uno. Entonces ahora sí. Ya esta cosa me dio seno de pi medios. Eso es uno. Y de hecho, dejé perdido un seno. Un menos por ahí. Así es. Entonces esto es menos uno. Entonces esto sería menos pi. Ok, entonces sabemos de hecho que menos pi es el término que nos está multiplicando aquí en la serie. Al zeta menos un medio al cuadrado. Y ahí siguen otros términos. Y empiezo aquí. Entonces por eso sé que es un polo de orden dos. Pero entonces tengan mucho cuidado de no irse con todos. De que porque aquí dice tres, eso es un polo de orden tres. Hay que fijarse muy bien si aquí arriba alguien se hace cero. Que un coseno puede... Un seno, un arco tangente, una cosa de esas puede causarles dolores de cabeza. ¿Estamos claros? Berta, no sé si me fui por la tangente con la pregunta que me hizo. Me temo que sí. No, 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 profe. O sea, todo bien. Porque de hecho le iba a preguntar después acerca de ese ejercicio en específico. Que también en el video no se escucha bien la conclusión. Entonces todo bien. Perfecto. Entonces vamos a ver. Ah, bueno, sí. Le estaba por volver esto a los setentas ahí. Esto que estamos viendo aquí es una singularidad esencial. Si se acuerdan, vamos a ver aquí algo bonito. Lástima que esto no es interactivo. Yo la vez pasada les había enseñado uno interactivo. Que voy a ver si lo encuentro. Text, señales y sistemas, domain coloring. A ver si este era el que les había enseñado. Así es que este es más bonito. Vamos a ver cómo. Es que hay unos donde me deja poner la función y otros donde no me deja poner la función. Por ejemplo, este. Ok. Vamos a simplificarnos la vida. Voy a poner la función así, solita. Primero, así se ve la función solita. Lo que estamos viendo aquí. Aquí recuerdan que el ángulo. Bueno, un repaso de qué es el colorizado de dominio. En cada punto tenemos dos valores, digamos. De hecho, aquí arriba él me pone los dos valores. Parte real y parte imaginaria. Pero en realidad lo que me interesa es sacarle como magnitud y ángulo. La magnitud. Bueno, aquí están en un formato un poco sin gracia. Porque no lo hicieron. Que solo suba la intensidad y después baje otra vez y suba. Aquí esto de que si estoy en un color oscuro o claro. Eso lo que significa es que la magnitud está subiendo. Pero de repente aquí baja. Eso sí lo hicieron mal. No me gusta por cómo lo hicieron así feo. Pero bueno, yo creo que puedo pasarme a otra representación por aquí. Esta creo que está mejor. Bueno, más o menos. Ay, esa cuadrícula que le pusieron ahí está muy fea. No estoy quedando contento con ninguno de estos. Tal vez este es el que me va a salvar. Ah, este es exactamente como quiero. Ok. Si ven aquí, si voy como de un oscuro a claro. Bueno, y cuando ya se me acabaron los claros, vuelvo a bajar a oscuro a claro. Y vuelvo a bajar a oscuro a claro. Creo que de hecho aquí ellos están haciendo este paso de oscuro a claro por cada unidad en magnitud de Z. O sea, cuando la magnitud de Z pasó de 0 a 1, hago un paso ahí. De 1 a 2 hago otro paso o algo así. Algo así están haciendo por ahí. Y el tono de color, o sea, que estoy aquí en rojo, o en amarillo, o en verde, o en cyan, o en azul, o en magenta, o otra vez en rojo. Es el ángulo del número complejo de la función. Ok. Entonces, bueno, aquí estamos viendo esto simplemente así. Ok. El Z es muy aburrido porque pasa eso así. Vean este arcoiris, digamos. Aquí paso de, doy una vuelta entre todos los colores y están todos ahí. Pero si yo hago Z al cuadrado, que es un término ahí, me duplica estas cosas. O sea, doy una vuelta aquí. Pasé de rojo, amarillo, verde, bla, 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 todo. Hasta este mismo rojo, pasé en 180 grados. Y después vuelvo a pasar por todos los colores otra vez. Las magnitudes siguen esos anillos muy bonitos. Vamos a hacer un polo en cerro de orden 1 primero. Ok. Lo que pasó es que se me invirtió un poco estos desvanecimientos de color. Porque mientras crezco, tengo un número cada vez más chiquitillo. Entonces, por eso va bajando y bajando. Pero, bueno, en ángulo es parecido. Lo mismo con un polo de orden 2. Ahora, entonces, voy a dar dos vueltas a los colores. O si lo pongo verde 3, voy a dar tres vueltas a los colores. Sí, pero todo es muy homogéneo. Yo creo que lamentablemente aquí no puedo hacer un zoom. O sí puedo hacer un zoom. Ah. No como yo querría hacer un zoom. Ay, qué divertido. Yo puedo poner que estas curvas de nivel sean la magnitud, que es el módulo. Por si no sabían el nombre de magnitud. Un matemático nunca le diría magnitud. Un matemático le dice módulo. Y, de hecho, a la fase le dicen argumento a los matemáticos. Está un poco extraño que hagan esa combinación. Ok. Entonces, ahí tenemos las fases, los módulos, fase y módulo. Aquello que era. O ninguno. Si ese es más psicodélico. Ok. Módulos como el normal. ¿Qué hace esto? No tengo idea de qué está haciendo eso. Supongo que yo podría hacer una función en términos de estas cosas. Alguna cosa así. Pero no importa. Por ahora lo que me interesa es ver eso. Ok. ¿Cómo se vería una singularidad esencial en este caso? ¿Qué pasa si yo hago exponente de 1 entre z? No sé si tendrá el exponente definido esta cosa. Sí. Sí lo tiene. Ok. Vean qué pasó ahí con los colores. Eso es un total desastre. ¿Cómo podría hacerle yo a esto un zoom? Yo creo que si yo multiplico esto por 10, debería estar haciéndole un zoom. No. Ahí multiplico la amplitud. Es el res. Es aquí. Si yo hago el z por punto 1. Ahí le hice un zoom por punto 0, 1. Ups. Ahí le hice zoom también, pero está muy chiquitillo. Ok. Ahí vean lo que está pasando en la singularidad esencial. La singularidad esencial está en el 0. ¿Qué desastre ocurre ahí? Ok. Empezamos a ver efectos fractálicos. ¿Conocen los fractales? ¿Ven qué es lo que era? Aquí hasta esto se indefine, se empieza a hacer cosas. Ustedes pueden ahí empezar a sumarle cosillas y empezar a hacer zoom. Y ahí tenemos siempre figuras cada vez más raras. Hasta que se empieza a repetir otra vez el patrón. Esto es loco, 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 loco. Y así son las singularidades esenciales. Simplemente porque la fase empieza a subir y subir de velocidad. Empieza a oscilar más y más y más rápido. Quizá una forma bonita de verlo. Bueno, vamos a empezar a estudiar aquí una singularidad esencial. Esa que acabo de dibujarles. Acabo de dibujarles e a la 1 entre z. ¿Por qué eso es una singularidad esencial? Porque vamos a empezar con e a la z. Se define como 1 más z, más z al cuadrado entre 2 factorial, más z a la 3 entre 3 factorial, más bla, bla, bla. Simplemente es la suma de k igual 0 hasta infinito de z a la k entre k factorial. Sí, eso es el exponente. Entonces, si yo hago e a la 1 entre z, de nada más donde aparece z ahora meto 1 entre z. 1 más 1 entre z, más 1 entre z al cuadrado 2 factorial, más 1 entre z al cubo 3 factorial, más bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, aquí es donde vemos que tengo infinitos términos en la parte principal. ¿Sí? Y por eso, esto es una singularidad esencial. O sea, z igual 0 es singularidad esencial. ¿Sí? Vean que lo mismo aplica. Si yo les digo a ustedes, 1 entre z menos 1. Entonces, ¿quién es ahí la singularidad esencial? 1. 1. 1. Y lo ven, porque lo único que tendríamos que hacer aquí es reemplazar aquí z por 1 entre z menos 1. Y nos queda una serie infinita centrada en 1. Por eso esto tendría una singularidad esencial en 1. Ok. Pero ahora el dibujito, entender ese dibujito vacilón. E a la 1 entre z sería igual, vamos a ver cómo puedo hacer esto, a 1 entre x más, x más j, y voy a multiplicar a 1 entre x menos j, y, entre x menos j, y, que sería igual a E a la x cuadrado más y al cuadrado, x menos j, y, que sería igual a E a la x entre x al cuadrado más y al cuadrado, por E a la menos j, y entre x cuadrado más y al cuadrado. ¿Está haciendo eso bien? Sí. Ok. Esto sería igual, entonces, C a la x entre x cuadrado más y al cuadrado, por el coseno, por el coseno de y entre x cuadrado más y al cuadrado, menos j, seno, eso mismo. Ok. Si vemos este coseno y este seno, cuando yo me estoy acercando a cero, aquí el denominador está acercándose a cero más rápido que el numerador. Entonces, este seno empieza a oscilar cada vez más rápido conforme yo me acerco a cero. De hecho, cuando estoy llegando a cero, está oscilando infinitamente rápido, igual el coseno. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Por eso es que aquí en el origen se pone tan loco, porque de ahí empieza a oscilar y oscilar y oscilar y oscilar. Yo no sé estas imágenes qué tan robustas son. Pero eso oscila, bueno, ya el cero se me pasó para allá. No lo puedo correr así. Esto oscila aquí infinitamente y empieza a comportarse demasiado loco. Bueno, y esta es una singularidad esencial aburrida. Hay unas más divertidas. Si además le ponemos en cero un polo ahí para darle color, no sé quién sabe qué va a pasar. Más uno entre cero. ¡Tara! Entonces ahí empiezan a ser todavía más locos, porque por un lado se fue a cero y por el otro lado está la singularidad esencial. O sea, en uno domina el polo y en otro lado domina el cero. Empieza a ser aquí muy divertido todos los colores que pueden aparecer. Y ahí uno tiene figuras muy divertidas, ¿no ven qué divertido? Todo lo que uno puede hacer. No podría hacerse un artista de singularidades esenciales. Una exposición de cuadros hechos así. Simplemente siendo creativo aquí en qué meter. De hecho, hay un artista que hace exactamente eso. Pero es espectacular lo que hacen. De hecho, la última vez que vi fue algo que hizo con Deep Learning. De hecho, profe, una vez yo estuve en el Palacio de Cristal en Madrid. Ajá. Y había un artista que hizo como una recompilación de una semana de música estilo hip-hop, pero toda fue creada a base de una red neuronal. Sí, eso está de moda. De hecho, hay... Bueno, si ustedes saben, si uno hace videos de YouTube y quiere ponerles musiquita, entonces los derechos de autor de esa musiquita es una complicación. Hay autores ahí que ponen música para que uno pueda usar de dominio público y todo eso, pero ahí es demasiado enredado. Entonces, ahí hay unos sitios donde hay un AI que le crea una música para poner en el video. No nada más le dice, quiero música así de miedo, quiero música heroica, quiero música motivacional, quiero... Entonces, él le arma ahí un poquitillo de ruido para ponerle de fondo a eso. Hi, I'm Rafik. I'm a media artist. I use data as a pigment and paint with a thinking... Si pueden hoy escucharme. Eh, si pueden escucharlo. Sin problema. Sin problema. Un brush that is assisted by artificial intelligence. Using architectural spaces as canvases, I collaborate with machines to make buildings dream and hallucinate. Any android or AI machine is only intelligent as long as we collaborate with it. It can construct things that human intelligence intends to produce, but does not have the capacity to do so. And transformed into sensory knowledge that can be experienced collectively. Bueno, voy a parar ahí porque si no estoy jugando eso. Ahí les puse el enlace en el chat por si les interesa. Es muy bonito. O sea, apenas se está empezando. Son obras de arte fantásticas. De hecho, ahora que estaba viendo eso, creo que hay un muchacho aquí en Costa Rica que se llama La Jauría. Es como... Y él acaba de terminar un proyecto en el que ahí le estuve ayudando que trae comentarios que hace la gente en Twitch después de un en vivo. No, La Jauría Electrónica se llama. Bueno, yo la tengo en Instagram. Electrojuegos Electro... Ah, esa. ¿Cuál? Ajá, literal. Son esas. Y él estaba haciendo ahorita un proyecto, ese segundo. La segunda foto creo que es. Es que él construyó como una mano, como un... Intentar como con una CNC y a partir de los comentarios en Twitch ir generando líneas para hacer fractales a partir de los comentarios que uno le colocaba. Qué vacilo. Y él documentó todo, 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 todas las etapas que él utilizó y los algoritmos que utilizó en Twitch. Ahí después voy a buscarlo y se lo paso. Está vacilón. Sí, es bonito. Son nuevos instrumentos, o sea, usos no pensados de las cosas. Sí, sí conozco. De hecho, había un señor aquí en la Universidad Nacional, no sé si ya se habrá mencionado, que él hacía con matemática exposiciones de arte. O sea, por decirlo así, él le jugaba aquí un rato y cuando le quedaba ya algo así, loco, lo imprimía y ya esa era su pintura. En vez de pincel, uno juega aquí con la matemática, a ver qué cosas locas le salen. No sé, podemos ponerle aquí un coseno de Z para poner un montón de ceros cada rato, o cosas así, por nombre de Z para que se dan con más frecuencia. Ahí se me indefinió. Pero bueno, hay que empezar a jugar ahí con cosillas vacilonas para ver qué le sale. Sí, de hecho, vean ahí los ceros, donde empiezan a aparecer. Y ahí uno puede jugar un montón con estas cosas para ver qué cosas divertidas logra. Pero sí, bueno, esto es singularidades esenciales, son fantásticas por eso, porque ya aquí ustedes tienen un fractal. No le gustó. Ah, es que se borró. Bueno, ahí ya lo habíamos visto, que aquí se empieza a comportar rarísimo, como esta vuelta extraña que da esa cosa por ahí. Pero muy interesante todo lo que pasa ahí con las singularidades esenciales. Bueno, ya eso fue un desvío para que las singularidades esenciales no se vean como una cosa aburrida, sino nada más como una entrada a arte moderno. Ok, vamos a ver aquí ceros. Vamos a ver, de nuevo, singularidades tenemos dos tipos, o sea, puntos donde la función deja de ser analítica, tenemos dos tipos, las esenciales y los polos. Tenemos los puntos regulares, que es donde la función se porta bien. Dentro de los puntos regulares tenemos los ceros. O sea, todo cero es un punto regular. Ok, es un tipo de punto regular. La función se porta bien, y de hecho vale cero. ¿Por qué es un punto regular? Porque la serie de Lorentz desarrollada en un cero no tiene parte principal, que eso es lo que se requiere para que sea cero. Perdón, para que sea punto regular. Para que sea cero, el valor de la función tiene que ser cero, en el punto regular. Y eso lo que significa es que nuestro coeficiente en la serie de Taylor va a ser cero. O sea, si esto es un punto regular, yo sé que la función va a tener que tener una forma c sub cero, más c sub uno, por z, menos z sub cero, más c sub dos, z menos z sub cero a la dos, más c sub tres, z menos z sub cero a la tres, más bla, bla, bla. Sí, esto es la serie de Taylor. Pero para que esta cosa valga cero en z sub cero, ya habíamos visto la vez pasada para que sea cero, entonces por fuerza este va a tener que ser cero. ¿Por qué? Porque cuando z es z sub cero, todos estos se cancelaron. Entonces el valor va a ser c sub cero. Y si yo sé que mi función tiene, vale cero, en z sub cero, quiere decir que c sub cero tiene que ser cero. ¿Sí lo ven? Y lo mismo puedo empezar a hacer ahora con las derivadas. Si recuerdan, la vez pasada, de hecho también lo hicimos, que la derivada de esta cosa, lo que me va a quedar es c sub uno, más dos, c sub dos, por z menos z sub cero a la dos, etcétera, etcétera. Y que si yo quiero que esa derivada también sea cero, entonces también c sub uno va a tener que ser cero. ¿Ok? En otras palabras, si c sub cero es cero, yo sé que el valor de la función en z sub cero va a ser cero. Si c sub cero y c sub uno son cero, entonces yo sé que tanto la función como su derivada en z sub cero van a ser cero. Y así sucesivamente. Entonces, el orden del cero va a ser ¿cuántas derivadas van a ser cero? ¿Sí? z sub cero son cero, yo digo que tengo un polo de orden n. O sea, de primer orden solo la función. De segundo orden la función y su primera derivada. De tercer orden la función, la primera y la segunda derivada, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende el detalle? Sí. Ok. Ahora algo importante. Este contexto que está aquí es un paréntesis pero que es muy interesante para nosotros como ingenieros. Esto es como el corazón de por qué no hay que perseguir cierto tipo de filtros en sistemas analógicos o digitales. porque el entender esto nos deja ver que no puedo hacer mucho. Por ejemplo, usualmente nosotros queremos sistemas donde entra una señal y queremos eliminarle frecuencias particulares. En Fourier vamos a ver exactamente lo de respuesta en frecuencia pero yo sé que ya ustedes en CA lo empezaron a ver. El detalle es que todos esos sistemas de respuesta en frecuencia los vamos a poder representar con funciones de este tipo. Así de variable compleja el H de Z o bueno el H de J omega si ustedes quieren ahí o H de S en Laplace de hecho H de S es más bonito porque es todavía más complejo. Es exactamente lo que estamos viendo aquí. Z es una variable compleja esa es una variable compleja pero el punto es que yo no puedo y eso es lo que quiero demostrarles aquí yo no voy a poder en funciones analíticas normales como las que salen de sistemas físicos de masas de circuitos eléctricos de sistemas neumáticos o hidráulicos o lo que sea yo simplemente no puedo encontrar ahí ceros en regiones enteras o sea yo no voy a poder encontrar una función que viene por un rango de frecuencias hace cero y después vuelve a subir eso es imposible de encontrar y la forma de verlo es la siguiente yo tengo mi función y otra vez digamos que tengo un cero lo que quiere decir de nuevo en esta serie voy a empezar a partir de algún lado porque es un cero quiere decir que coeficientes ahí de alguna parte en adelante van a ser cero si el orden es de perdón si el cero es de orden n yo voy a empezar en z menos z sub cero a la n ¿cierto? o sea si este fuera un cero de orden 1 yo empiezo aquí en c sub 1 ¿ok? bien entonces empiezo con esa serie yo puedo factorizar este término porque de todos los términos que siguen tienen un orden mayor entonces puedo factorizar este término y aquí me queda otra serie conforme yo me acerque al cero aquí el z a cero me acerque al cero de todos estos términos se van a ser cero y me queda hasta constante que me multiplica al z menos z sub cero a la n que también está convergiendo al cero justo cuando estoy en z sub cero obviamente tengo un cero ¿sí? ahí si estoy en z sub cero voy a hacerlo aquí en una dimensión solo para entenderlo o sea digamos que aquí tengo la magnitud de la función para imaginarnos esto entonces aquí voy a tener un cero pero si yo me alejo un poquito de esto yo puedo percibir toda esta expresión que tengo aquí como una constante que me multiplica este término ¿ok? entonces eso va a ser distinto de cero entonces casi todas las respuestas de filtros que ustedes vean siempre van a tener exactamente esta forma de que las cosas hacen montañitas así porque por este principio va a ser imposible que yo tenga así como una región de ceros es simplemente imposible no hay ni que perder el tiempo intentando diseñar eso porque ya matemáticamente se sabe que eso no se puede así entonces ningún sistema físico hecho con condensadores bobinas transistores de eso vamos a poder tener cosas de estas simplemente es matemáticamente imposible hacerlo entonces esto uno no no lo busca quizá uno busca nada más que caiga bien despacito al cero y bien despacito al cero para aprovechar eso o sea como intentar que esta cosa caiga así despacito para que seamos lo más parecido a cero por un rato pero es imposible que sea cero la misma filosofía aplica si quiero ver una constante es imposible hacer que las cosas sean planas tener respuestas planas planas es imposible siempre tienen que tener algún tipo de pendiente si y esto se puede demostrar no sé intentando cuando es constante restarle esa constante a la función y quedamos en exactamente esta misma estructura o sea podemos reducirlo a ser un cero cualquier constante entonces es como una limitación super fuerte que vamos a tener aquí en el mundo por las funciones complejas que entonces nos limitan ingeniería un montón ok estamos claros entonces de nuevo puntos regulares son los puntos donde la función se porta bien ok los puntos donde la función no se porta bien son singularidades la función no es analítica singularidades tenemos dos tipos polos y singularidades esenciales y bueno puntos regulares un tipo muy particular de puntos regulares son los ceros donde la función se hace cero el orden del cero me dice cuántos términos en la serie de Taylor se hacen cero y el orden de un polo me dice cuántos términos en la parte principal tengo sí podría repetir eso último del cero vamos a hacer un diagrama yo creo que para que quede todo bien bonito ok entonces vamos a ver tenemos puntos regulares y tenemos singularidades aquí la función de z existe y aquí bueno digamos f' de z existe y aquí f' de z no existe o sea si z es un punto regular entonces su derivada existe y si z es una singularidad su derivada no existe ok y usualmente para nosotros va a valer infinito en ese caso pero no tiene por qué ser así o sea lo importante es que no sea analítica no tanto que valga que sea infinito ok como puntos regulares tenemos un caso particular cero ok y en singularidades tenemos dos tipos polo y singularidad esencial ok aquí tenemos un número finito de términos en la parte principal aquí tenemos un número infinito de términos en la parte principal aquí tenemos un número finito vamos a ver número de términos iniciales en parte de Taylor pueden ser iguales a cero si y de hecho es el orden y de hecho cuántos de estos términos iniciales son cero es el orden del cero ¿verdad? y cuántos términos tengo yo en la parte principal ese es el orden del polo ¿si se entiende? sí ok entonces vamos aquí a ver varios ejemplillos rápidos esta función si ustedes ven es derivable siempre así es que solo tengo puntos regulares sí ahí no hay nada en todo lado esa cosa la derivada existe de hecho va a ser dos por menos z ¿qué es? dos por menos seis z va a ser la derivada y existe en todo lado ok uno entre z es un polo de orden uno en cero supongo que lo ven ¿sí? o sea si yo desarrollo la serie de la serie del orden de estos centrada en cero ya es esto mismo lo vimos la vez pasada ¿verdad? si esta cosa si yo les digo esto es la suma de n menos infinito hasta infinito de unos coeficientes multiplicando a uno entre z a la n entonces ¿qué habíamos dicho la vez pasada? ¿quién es c sub n? puede ser cero o uno exacto cero para todo el mundo de hecho va a dejar el cero como el resto y uno ¿dónde? en n igual a uno creo que en n igual a así como está aquí sí así como está puesto aquí en n igual a uno porque sería c sub uno uno entre z usualmente en modo Lorentz lo ponemos mejor así ¿verdad? y si lo ponemos así entonces aquí sería menos uno ¿si se entendió? las dos formas de verlo sí ok entonces el que sigue si lo ven uno entre para ponerlo en términos normales uno menos j al cuadrado por la misma razón que arriba tenemos un polo en j de orden dos ¿si? esto es lo que acabamos de ver esto es una singularidad esencial en este caso en menos uno espero que lo vean es exactamente el mismo caso anterior esta ya está más complicadilla pero me interesa verlo desde ciertos puntos de vista como para que quede claro lo que lo que está pasando aquí cuando nosotros vimos cómo desarrollar esto en serie de Taylor yo puedo hacer digamos que quiero analizar recuerden que cada serie que yo haga en realidad solo me está evaluando el centro de la serie una serie no me dice nada más de nadie más excepto del centro de esa serie entonces vamos a ver esto sería igual nada más voy a reescribirlo como z más j2 por z más 1 entre z menos 1 al cubo ok si yo quiero analizar menos j2 ¿qué tipo de punto es menos j2? ok entonces yo puedo tomar esto y expresarlo simplemente como f de z es igual a 1 entre z más j2 por una serie aquí y recuerden que yo tengo que tener a j2 como punto límite de la región de convergencia que yo uso para que eso ocurra esa región de convergencia si estoy centrándolo ahí tiene que ser el interior de un círculo quiere decir que yo tengo esta cosa como unos coeficientes por z más j2 a la n y n tiene que ir entonces de 0 a infinito porque es una serie de Taylor para poder tener menos j2 como punto límite ¿cierto? Taylor porque menos j2 tiene que ser punto límite de la región de convergencia ok esto es muy importante entonces ¿qué pasó aquí? esto ya lo hicimos la vez pasado un montón de veces lo que me va a pasar aquí esto es una serie de Taylor estoy empezando en serio pero en 0 cuando yo multiplique esto aquí simplemente esto me queda una serie que va desde n igual 0 hasta infinito de c sub n de z más 2 j a la n menos 1 ¿sí? nada más pasé esto aquí a dividir y le resto uno ahí y puedo hacer el cambio ahí de variable si quieren para que no quede tan confuso que sé que eso confunde a veces puedo cambiarle de nombre voy a llamar esto m-1 aquí esto me queda que esto es m más 1 y aquí z menos z más 2 j y aquí el azul se me acabó entonces voy a usar blanco a la n que feo se ve ah ya sé lo que voy a hacer no duro mucho si se entiende o sea aquí lo que estoy viendo ahora estoy empezando en menos 1 o sea tengo un término en la parte principal por eso sé que es un polo de orden 1 ¿sí? o sea aquí yo ya lo puedo ver esta cosa es un polo de orden 1 si yo puedo hacer todo esto que está aquí hay que tener un cuidado de que cuando vamos a ver cómo puedo explicar esto si esta cosa que está aquí empezara después del 1 o sea no en el 0 sino después del 1 puede ser que se me cancele este individuo que es lo que nos pasó con el coseno por ejemplo el caso este que acabamos de hacer hace un rato que se me hizo este ok hay que tener cuidado de que si lo que yo tengo del otro lado más bien tiene un 0 y se me va a cancelar con este o sea no va a pasar como tan directo como uno piensa hay que tener nada más ese cuidadillo ups ok vean que exactamente la misma filosofía puedo seguir al revés vamos a meter esto aquí otra vez ok en este segundo caso yo podría hacer mi f de z es igual 1 entre z menos 1 al cubo por z más 1 entre z más j2 y esta cosa es 1 entre z menos 1 al cubo igual por una serie de Taylor voy a ponerle aquí otros coeficientes de solo para salir de la rutina ok por esa cosa y esto sería igual entonces suma desde n igual 0 hasta infinito de d sub n por z menos 1 n menos 3 que sería igual suma desde m igual menos 3 hasta infinito de d sub n más 3 por z menos 1 a la m e sería m más 3 si y entonces aquí estoy viendo tengo 3 términos en la parte principal entonces sé que es un polo de orden 3 si me explico o sea esta es como la filosofía que está detrás de por qué yo puedo decir aquí de un solo tiro de que esto es un polo de orden 3 nada más teniendo cuidados de que no hayan ceros o otras cosas que se me puedan cancelar con esto pero en principio lo que está pasando por detrás es todo esto que yo estoy asumiendo que el resto de las cosas yo las puedo expresar en una serie de Taylor de modo que que todo esto que está pasando aquí está ocurriendo y por eso tengo 3 términos en la parte principal y por eso sé que es un polo de orden 3 no sé si tienen preguntas al respecto de esa cosa de mi parte no ok vamos a ver entonces aquí bueno hay un un caso muy particular que es como el coseno ese que acabamos de ver es lo que vamos a llamar cuando tengo una singularidad removible una singularidad removible es una singularidad que aparentemente está ahí pero en realidad no está bueno si está pero pero yo puedo deshacerme de ella relativamente fácil por ejemplo esta función la vamos a usar muchísimo porque es central también en ingeniería todo lo que son filtros digitales y filtros analógicos y toda esta cosa nos va a acompañar esta es la función seno de z entre z ok en cero tengo un cero entre cero entonces formalmente en cero esta cosa no está definido porque tengo cero entre cero pero ¿qué pasa? de hecho esto a mi no me gusta poner aquí esto debería ser bueno voy a borrarlo más bonito voy a borrarlo así ok y aquí lo que voy a tener es seno de z y bueno uno entre z por seno de z voy a ponerlo así ok el seno de z por uno entre z entonces tengo uno entre z y el seno en su serie de taylor es esta cosa pero entonces este z se cancela con este z y aquí este se cancela uno y ahí en adelante ok entonces todos los órdenes ahí bajaron en uno pero aquí vemos algo bonito en realidad ahí ¿cuántos términos tengo aquí en la parte principal? cero cero no hay nadie uno entre z ni uno entre z al cuadrado ni nada entonces si no tengo a nadie en el punto principal aquí aquí donde está centrada esta serie está centrada en cero ¿verdad? entonces esto me está dando información de qué tipo de punto es cero si yo no tengo a nadie en la parte principal entonces cero es un punto regular ¿sí? pero aquí acabamos de decir cero entre cero no está definido ok cuando eso pasa cuando llego a esa contradicción bueno efectivamente aquí cero no está definido cero entre cero pero en realidad si yo analizo la serie de esa función cero está bien es un punto regular entonces yo puedo remover esa singularidad y simplemente reemplazarla por el valor en cero vean que en cero si yo meto cero aquí y vale uno entonces yo voy a decir en z cero esta cosa va a valer uno y voy a ponerle a esa función el nombre sa o sea sa es muy parecido a ceno de z entre z excepto que en cero si la defino y es uno de tal modo que es compatible con la serie de Taylor de esa función o sea es una sutileza matemática que en realidad si yo veo la serie en realidad nunca existió problema con cero pero si yo lo veo planteada así originalmente sí o sea si ustedes implementan esto ahora en Octave Python C o lo que sea y cuando le evalúen con cero esa cosa nada más les va a explotar ahí les va a decir no es un número ceno entre cero not a number y se les cayó todo por esa cosa entonces hay que poner como la excepción si z es cero entonces eso vale cero eso vale uno y si no entonces haga seno de x entre x así uno tendría que implementarlo exactamente así aunque matemáticamente vemos que en la serie no hay ningún problema entonces esos casos son los de singularidad removible cuando en realidad un cero cancela un polo ok esta función la vamos a estar viendo un montón tiene una forma muy bonita entonces hay un cero que se va que se va atenuando aquí con uno entre x entonces tengo un montón de ceros de hecho el seno tiene ceros cada capi y uno de los ceros en capi se fue con este polo eso es lo que pasó ok de nuevo para nuestros casos en ingeniería casi siempre bueno ya ustedes conocen de circuitos en circuitos tenemos ecuaciones diferenciales bueno en circuitos pasivos hasta de segundo orden pero en realidad ya metiéndole operacionales y poniendo en cascada circuitos de normales podemos elevar ahí el orden y casi siempre en el dominio de la frecuencia las expresiones que vamos a llegar a tener son de esta forma ok o sea no es una función va a ser un polinomio dividido entre otro polinomio a este tipo de funciones le vamos a llamar funciones meromorfas esto lo que quiere decir es que ok voy a tener polos las únicas singularidades que voy a tener son polos y que corresponden a los ceros de q ok donde q es un polinomio o a las raíces de q si lo quieran ver así y los ceros de esta función están en las raíces de p de z ok esto es nada más un nombre que vamos a estar usando y de nuevo casi que todo lo que vamos a usar en el curso van a ser funciones de este tipo casi no todas pero casi ok ahora importante es que en la serie de Lorentz que tengamos aquí de alguna función venimos desde infinito pasamos a c sub menos 2 entre z menos z sub 0 a la 2 c sub menos 1 entre z menos z sub 0 más c sub 0 más c sub 1 z menos z sub 0 más bla 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 este término que tenemos aquí es mágico tan mágico que a esta cosa le vamos a dar nombre eso se va a llamar residuo ¿si? este coeficiente c sub menos 1 lo vamos a llamar residuo ¿por qué es tan importante? lo vamos a ver la próxima lección ok pero bien ahora por ahora lo que me interesa es como ok si es muy importante seguro vamos a tener que buscar formas de calcularlo y si necesitamos formas de calcularlo un par de preguntas solo para ver si me están siguiendo ¿cuál es el residuo de todo punto regular? 0 0 ok pues ya dijimos todo punto regular la parte principal no existe no existe significa que todos los coeficientes son 0 ok entonces quiere decir que el residuo de todo punto regular es 0 ¿cuál es el residuo de un 0? 0 igual 0 igual porque todo 0 es un punto regular ¿sí? ok interesante va a estar con los polos ok vamos a intentar sí veámoslo aquí con con esto déjenme ver cuánto tengo aquí sí ok vamos a ver un polo digamos que tengo un polo de primer orden ok polo de primer orden también le vamos a decir polo simple si yo tengo un polo simple en z0 quiere decir que esta función tiene una serie de loren centrada en z0 donde solo tengo un término en la parte principal ok para rescatar este término aquí en realidad me queda fácil porque yo lo único que tengo que hacer es multiplicar de este lado por z menos z sub 0 no me gustó ese color igual aquí por todo lado voy a multiplicar esto por z menos z sub 0 todo 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 ups ok y al multiplicar esto por aquí se me va a cancelar este ya el a bueno voy a escribirlo aquí como queda queda a sub menos 1 por a sub 0 z menos z sub 0 más a sub 1 z menos z sub 0 al cuadrado más a sub 2 z menos z sub 0 a la 3 más bla 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 ok ¿qué pasa si yo hago tender aquí el z a z sub 0 aquí es igual toda esta expresión a 1 a sub menos 1 exacto entonces vean a qué llegué que si yo quiero despejar quién es el a sub menos 1 nada más tengo que hacer el límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 por f de z si ok y esta va a ser la forma de calcular el residuo cuando yo tengo un polo de orden 1 ok ahora si viene la parte difícil no y quiero quiero intentar derivarlo sin ver la siguiente transparencia porque la siguiente transparencia ya está de nuevo tengo ahora un polo de orden 2 ¿qué quiere decir eso? que mi función va a tener forma a sub menos 2 entre z menos z sub 0 al cuadrado más a sub menos 1 entre z menos z sub 0 más a sub 0 más a sub 1 z menos z sub 0 ok ¿cómo podemos rescatar el bendito a sub menos 1? vean que si yo multiplico por z menos z sub 0 nada más aquí porque es el término que está dividiendo a este si yo hago después tender z a z sub 0 aquí me está quedando todavía un z menos z sub 0 que se hace infinito ¿si lo ven? necesito 3 casos aquí entonces si yo multiplico primero por solo por z menos z sub 0 nada más entonces este se cancela con 1 este z menos z sub 0 se va a cancelar con este aquí me queda z menos z sub 0 aquí me queda ahora el cuadrado y aquí me queda la 3 ok si yo hago tender ahora aquí de este lado si yo hago tender z a z sub 0 toda esta gente se hace 0 me quedo este a sub menos 1 pero esta cosa se hace infinito ¿si? ¿si lo ven? ¿y qué pasa si yo ¿qué pasa si yo multiplico por z sub 0 al cuadrado? entonces este se canceló este se quedó aquí y ahí queda así ok ¿qué pasa si ahora hago tender el si ahora hago otra vez el límite cuando z tiende a z sub 0? me va a dar a menos 2 exacto me dio a menos 2 ups entonces si multiplico por z menos z sub 0 no me da se hace infinito y si multiplico por la 2 obtengo este que que no es lo que ando buscando yo quiero sacar quien es este ¿qué hago? por aquello el a sub 1 debería ir z menos z 0 a la 3 en la última ah si si aquí iba pensando muy rápido ¿sabe? para ver no estamos multiplicando por a la 2 de hecho aquí ah este es más bien ese mismo sí ese era la 3 y el otro la 4 gracias pero se les ocurre algo en realidad ya lo hicimos en la clase una vez ¿cómo rescatar a este? entonces antes de hacer el límite ¿qué puedo hacer yo? sacar a factor común no eso no nos va a ayudar nada más nos complica toda la existencia pero buen intento derivar exactamente derivamos ya lo hicimos no me acuerdo en qué contexto pero ya me acuerdo que ya lo hicimos si esto es igual voy a correr esto ahí para comerlo un poquito más bonito y aún así no me cae pero puedo usar estas ventajas lo encogí ya ok entonces ahora lo que voy a hacer es derivar ¿por qué? porque si yo ahora tengo este a sub menos 1 por z y esto es una constante si yo derivo aquí lo que va a pasar es que este se va a cancelar aquí después de derivar esto es lo que se cancela porque me queda a sub menos 1 por z entonces derivando eso me queda a sub menos 1 y aquí este 2 pasa a multiplicar acá y este 3 pasa a multiplicar allá o sea después de derivar esto me queda aquí esto me queda 2 y aquí me queda un 3 esto me queda un 3 y aquí me queda un 4 ¿sí? pero ya me quedó el a sub menos 1 ahí ok entonces fantástico ya tengo ya ya derive ya me quedó el a sub menos 1 y ahora lo que necesito es desaparecer bueno de hecho estas cosas se van a cancelar aquí ahora lo que necesito es desaparecer a toda esta gente entonces ahora sí le hago el límite cuando z tienda z a 0 de la derivada de esto si se entiende la lógica por donde vamos vean que si ya tuviera un polo de orden 3 voy a necesitar derivar 2 veces porque la primera vez se eliminaría el a sub menos 3 la segunda vez se eliminaría el a sub menos 2 para llegar al a sub menos 1 entonces bueno esto es exactamente lo que acabamos de hacer con el caso este a sub menos 2 nos queda la serie una vez que derivamos quedamos ahí y de nada más hago tender el límite cuando z a 0 y llegamos a la derivada y en general cuando yo tengo un polo de orden m para sacar el residuo lo que voy a tener que hacer es derivar m menos 1 veces z menos z sub 0 a la m de f de z esto es la continuación lógica de lo que acabamos de hacer donde este factorial que nos está saliendo aquí viene de que cada vez que derivamos estos coeficientes se pasan para acá o sea que ahora tengo un 3 por algo a la 2 la próxima vez que yo derive viene este 2 multiplicando al 3 ok y este 3 va a multiplicar al 4 y después me queda un 2 que cuando vuelva a derivar eso va a multiplicar por ahí y ahí todos estos exponentes que se van pasando a multiplicar son los que van a dar origen a este factorial que tenemos aquí si se entiende la lógica es más bonito para mí cuando uno entiende de dónde salieron las cosas más que es una fórmula mágica que salió ahí de la nada entonces así ya por lo menos sabemos de dónde sale cómo calcular el residuo de polos ok y vean que de polos lo podemos hacer porque como tenemos un número finito de términos en la parte principal le podemos derivar finitas veces si yo tengo una singularidad esencial me es imposible hacer eso ok porque tengo infinitos términos y no puedo derivar infinitas veces para intentar cancelar esos términos entonces con singularidades esenciales la única forma de sacar el residuo es desarrollando la serie para ver quién está multiplicando ahí a sub-1 ¿sí? entonces vamos a ver si quién es el residuo de 1 entre z en 0 dijimos que eso era 1 más 1 entre z más 1 entre z cuadrado por 2 más 1 entre 3 factorial por z a la 3 más bla 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 ¿quién es el residuo? sería 1 exactamente el residuo es 1 ¿por qué? porque es el coeficiente que multiplica al 1 entre z entonces aquí estamos viendo que es 1 ok entonces sigamos ¿quién será el residuo? bueno ahí para cada uno de los polos vean si vamos a hacer eso necesito saber muy bien dónde están los polos esta cosa que está aquí es lo mismo que z más j por z menos j y esto que está aquí yo puedo sacar este 2 y me queda z menos 1 medio ok entonces necesitamos ¿dónde hay aquí? vamos a ver ¿cuáles puntos pueden tener un residuo distinto de 0? solo los polos ¿cierto? solo los polos pueden tener un residuo distinto de 0 porque todo lo demás es regular y en donde es regular los residuos son 0 entonces los polos van a estar aquí en más menos j y en menos 1 medio entonces voy a hacer bueno para ir más rápido vamos a vamos a verlo aquí ya hecho entonces por ejemplo para el para el polo en z igual j entonces ya vimos cómo hacerlo el a sub menos 1 va a ser el límite cuando z tienda j de z menos j por toda la función que ya la despejamos y esto se cancela con este ok entonces nada más nos queda evaluar en j esta función de nada más eso ya es pura carpintería es poner j entre 2j más j menos 1 medio y ahí podemos racionalizar y llegamos a este valor ok para los otros polos es exactamente lo mismo no hay ninguna magia simplemente multiplicar por el polo este polo se cancela con este y otra vez volamos en menos j ahora ok y nada más metemos los valores mire aquí se me pasó necesito hacer esto un poquito más chiquitico en la transparencia para ver que está ahí abajo pero nos va a quedar algo parecido de hecho aquí puedo ver como todos los coeficientes que tengo aquí son reales y este bendito residuo me quedó complejo de hecho estoy seguro que el otro residuo que está aquí es el conjugado de este o sea iba a ser menos 1 menos 2j entre 5 aunque no pueda verlo aquí bueno esto es un detallazo no sé por qué esta cosa no lo partió a tiempo pero bueno tengo que ver cómo lo lo acomodo un poquito más bueno y el otro es la misma historia no hay nada mágico este se cancela con este quedamos ahí en un medio y ahí se puede desplegar que esa cosa es 2 quintos les dejo a ustedes que practiquen la carpintería aquí hay otra historia parecida vamos a ver aquí de nuevo tenemos que simplificar esto esto sería z z menos 2 entre z z más 1 cuadrado z más j2 z menos j2 ok se comparten ceros y polos no verdad esta es la misma historia exactamente como lo acabamos de hacer interesante quizás sea solo este de segundo orden pero no hemos hecho eso vamos a ver si por aquí lo tengo resuelto ok bueno aquí en las transparencias que ustedes tienen ahí me parece ya en el tech digital está resuelto los casos estos de primer orden que es exactamente igual a como lo tenemos antes es pura carpintería en el polo bueno este precisamente es el que me interesa este polo en menos 1 es de orden 2 entonces como sacamos el residuo ahí necesitamos aplicar esta cosa para orden 2 necesitamos la derivada de este producto ya eso es la clave 1 entre 1 factorial nos queda 1 límite cuando z tiende a menos 1 de la derivada de todo esto esto se cancela con esto nos queda esa función que hay que derivarla de ahí la regla del cociente de como es la primera como era el enredo es derivada de lo de arriba por lo de abajo no derivada de lo de arriba por lo de abajo la derivada de esto es 2z menos 2 por lo de abajo así como está menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo que sería 2z entre lo de abajo al cuadrado ok y esto hay que evaluarlo en menos 1 entonces nada más metemos el menos 1 ahí ya llegamos al valor que tiene que ser pero aquí nada más el cuidado es que hay que derivar porque el polo era de orden 2 y si no ya sabemos lo que pasa de nuevo esta expresión obviamente no no sirve para nada con singularidades esenciales por lo que vimos que esta cosa lo que estamos haciendo es como cancelando ahí los a sub del menos m hasta llegar al menos 1 con las derivadas los vamos cancelando pero si es esencial no vamos a llegar a nada bueno este es un caso muy parecido al que acabamos de hacer donde simplemente vamos a ver eso no es lo que quería decir bueno si hacemos la serie que teníamos antes llegamos a esta parte y entonces obviamente este es el término que está multiplicando al menos 1 entonces el residuo va a ser 1 ya hicimos el ejemplillo de eso ya hicimos el ejempli ¿no? Gracias por ver el video.